En otra información les contamos que investigadores del Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS avanzan en la investigación sobre una posible resistencia del mosquito Aedes aegypti a los insecticidas. Martina Espinal conversó con expertos de la Universidad Estatal y nos explica. El incremento de la incidencia del dengue preocupa a los investigadores del Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS, quienes informan hace años realizan una investigación al respecto. Un elemento que es con relación a la resistencia a los insecticidas, especialmente los que se utilizan para la fumigación. Entonces ese elemento tenemos que tomarlo en cuenta como una de las causas posibles del gran aumento en los casos este año. El doctor Modesto Cruz, director del Instituto de Microbiología y Parasitología de la Universidad Estatal, dijo que una muestra de la resistencia de la Aedes aegypti a los insecticidas, dijo que en los últimos tiempos estos productos no están surtiendo el efecto que se espera en esta población de mosquitos. Es posible que no esté haciendo el 100% del efecto que se espera, sino que quizás está eliminando una cantidad, pero no elimina a la totalidad. En tanto que la directora de la Escuela de Microbiología y Parasitología, Ramona Hernández, y el pediatra infectólogo, José Cruz, tras advertir que se proyecta el aumento de la incidencia del dengue en el país tras las lluvias que nos afectan, recomiendan redoblar la prevención. Los mismos estudiantes de medicina se empoderen en su comunidad, pues lleven a hablar de lo que es evitar después que llegue la, es decir, la enfermedad. Si tu niño tiene fiebre, obviamente, lo vamos a, con las medidas principales, le vamos a tratar de bajar la fiebre con acetaminofén, pero debes llevarlo al hospital. Los resultados de la investigación sobre la resistencia del mosquito Aedes aegyptis a los insecticidas podrían ser dados a conocer en dos meses. Y los investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dicen que lo importante ahora es que el país siga adoptando las medidas preventivas que ha asumido contra el dengue para contrarrestar el incremento de nuevos casos. En lo que va de año en la República Dominicana, se han registrado más de 6.000 casos probables de dengue. Martina Espinal, Noticias Telemicro.